Vaya partido donde Lovijolo ha sido muy superior, pero que sobre todo ha estado matizado por la decisión arbitral. En relación del penalti, se vuelve loco el árbitro y a partir de ahí hemos sufrido mucho la adaptación arbitral. Bueno, yo no me gusta hablar de los árbitros y menos ahora y después de lo que ha sucedido también conmigo, pero yo creo que más que el penalti nos ha penalizado muchos balones disputados que casi siempre han caído para el mismo sitio. Tarjetas muy rápidas, yo creo que en la primera parte hemos sido incisivos por la banda de caramelo, la han parado varias veces en falta y ahí no ha habido tarjeta y la primera nuestra prácticamente ha sido. Y a partir de ahí sí que se ha embarullado un poco el partido y yo creo que en ese barullo te diría que no hemos salido muy bien parados. El penalti es lo más significativo, pero bueno, después de eso, pues muchas más cosas que han ido pasando, la verdad. El deportivo que juega ha sido mejor, incluso con 10 jugadores, físicamente el equipo no se ha caído y la prueba ha sido inmaculada. Cuando has cambiado ese 4-3-2, el equipo se ha encontrado muy bien, ha hecho el gol, pero ha hecho alguno más. Sí, teníamos dos cosas en la cabeza hoy, que era no cargar de muchos minutos a los jugadores. Ahí en ese no cargar de muchos minutos a los jugadores, yo creo que yo me he equivocado con la entrada de Totti al campo, porque evidentemente yo era consciente que tenía tarjeta, quizás es lo que me está ahora dando ahí en la cabeza, ese martillo. Pero la idea era eso, refrescar. Después hemos buscado protegernos con la expulsión y en ese protegernos también, pues cuidar a Caramelo, cuidar a Davo, que lleva muchos minutos en la espalda. Y bueno, yo creo que el equipo ha estado fenomenal, ha estado junto, ha sabido aprovechar las dos puntas para jugar un poco más directo. Y bueno, pues fruto de ello, al final también la BP, que sigue manejándose muy bien, porque hoy ha hecho otra vez dos goles de la BP y ha estado fuerte otra vez en la BP. Pues creo que hemos sido justos merecedores de esta victoria, que para nosotros es importante y por lo que yo he vivido para la afición también. Yo te iba a preguntar, pues la afición se ha enganchado con el equipo y el equipo también la ha notado en esos momentos más. Sí, luego hablo con los chicos y ya sucedió en partidos anteriores, ya noté ese cambio y ellos están encantados. Además lo han comentado en el vestuario y lo digo sinceramente y no me escondo. Lo sienten mucho, están muy contentos con ese cambio que ha habido, con esa comunión que yo creo que hoy ya se ha fortalecido todavía más. Y a nosotros nos da alas. Cuando hemos empezado a escuchar a la gente, ha sido un partido, la verdad que parecía que había aquí, fue a triple respecto a ver de los que había. Así que en ese aspecto genial. No hay mucho margen ahora para el sábado, hay que descansar de alguna manera, casi ni entrenar. Y es otro partido además de los complicados ahí en el barco frente al Envío. Sí, la tónica que llevamos es recuperar, porque ya el trabajo compensatorio con los jugadores que han jugado unos minutos es inexistente, porque ya acumula muchísimos minutos. El que menos minutos llevaba jugados, si os fijáis, es Lorenzo, que hoy ha participado 45, que ha venido progresivamente después de las molestias en la espalda. Entonces esto ya es recuperar, activar un poquito y volver a competir contra el Benvibre, que es un partido muy importante. Pero bueno, confiamos en que les podemos recuperar y que a pesar de jugar con Diego, yo creo que ha habido muchos momentos que nos hemos ubicado bien en el terreno del juego y hemos corrido menos de lo que parece. Te iba a preguntar a algunos jugadores que para mí ha sido un espectáculo, una lección de quien quiera ser futbolista, que es Carlos Rubén, el que trae en el campo. Yo de Carlos no tengo palabras. Si entra una de las acciones, que creo que recordáis, técnica en la que sale entre dos y golpea, yo te digo, y lo digo de verdad, yo no tengo muchísima experiencia en los banquillos, no sabéis, pero mi corta experiencia, te diría que no he visto muchos futbolistas como Carlos. Te quedas con lo que hace en el campo, pero es que entre bambalinas, lo que se ve por detrás, lo que no se ve, es la leche. Es un jugador especial y creo que Lujuelo es muy afortunado de tenerle. Cuando metíos a Trampero daba la sensación de que ibas a jugar contra centrales. ¿No te lo planteaste? Bueno, en ese momento... ¿Concías atrás? Porque ellos sacaron a Cedric de arriba, encima solo jugaban con Rubén arriba. Sí, en ese momento yo, sobre todo, buscaba, lo que decía José Ángel, refrescar un poquito a Davo y a Caramelo, que llevan muchos minutos, y después sabía que con la entrada de Rubén Moreno, que es un jugador que yo conozco bien por su pasaron Zamora, pues íbamos a sufrir más en los centros laterales, que el otro día además hizo un gol muy bueno en esas acciones, más ese balón de espaldas que ha intentado alguna vez, entonces creíamos que con la entrada de Trampero podíamos reforzar eso. Al que hemos machacado un poco esa peli, que lo hemos sacado en una ubicación diferente, pero es que cuando te quedas con uno menos, y los cambios son los que son, y tienes un poquito, o sea, la vista un poquito pues también vibre, pues evidentemente has tenido que hacer un poco de encaje de bolillos, pero yo creo que ha salido bien, los jugadores han adaptado y han estado bien. Y luego el martes, ¿no? ¿También tenéis jornada? Bueno, esperemos que sea miércoles, porque nosotros habíamos planificado siendo miércoles, creo que se puede 12 y 13 jugar esta eliminatoria siguiente, entonces trataremos de ponerla, que ya me han dicho que se no va el carnero el miércoles, para alejarnos un poco del partido del sábado del Benvibre. Entiendo que el partido de Liga queda aplazado, y bueno, esperábamos tener un buen descanso, porque al principio el partido diocesano del domingo era domingo, como digo, pero ahora ya es sábado, evidentemente yo haría lo mismo, entonces bueno, vamos a ver si podemos alargarlo hasta el miércoles y dar un poco de refresco a los jugadores. Pero el naval carnero es de aquí, ¿no? El naval carnero entiendo que será aquí, pero bueno, al final, como te digo, es un partido otra vez contra un equipo superior, y tenemos que intentar refrescar lo máximo posible. ¿Qué la excursión tuya, por qué fue? ¿O qué te ha dicho? Bueno, pues yo en ese momento lo que yo le recrimino es que nosotros en la primera parte ha habido una acción en la que un jugador de ellos ha caído al suelo, y Piojo, con mucha oportunidad, que creo que es lo que debe primar, pues ha parado, si el árbitro no paraba el partido, él la echaba afuera, y a mí no me ha parecido bien que cuando Giralde se ha caído al suelo, pues el entrenador de ellos, y lo digo claramente, diga vamos, 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 sigue, 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 da igual, da igual. Pero es decir, si vas a hacer eso, pactalo antes, o yo me callaría, y parece que han seguido, ¿no?, con naturalidad. Entonces, ha sido un gesto que a mí no me ha gustado, simplemente se lo he dicho, y después las formas no han sido las mejores. Entonces, bueno, yo me da mucha rabia que me hayan expulsado hoy, muchísima rabia, no soy un entrenador que expulsen, y los que me conocéis lo sabéis, pero mis jugadores están por delante de cualquier cosa. Entonces, cuando veo que cargan contra ellos, pues cargan contra mis hijos, por decir todo así. Entonces, es lo que ha tocado. ¿No cuentan para la Liga? Bueno, pues... ¿La tuya sí? Pero bueno, no... ¿La de Tutti no? ¿Por qué has logrado ahí? La amarilla. El entrenador, te diría que es el menos importante. Entonces, bueno, mientras los jugadores estén ahí, tengo más Xavi, que tenía muchas ganas de participar, y bueno, ya te digo que me da mucha rabia, ya he pedido disculpas a la edición deportiva, al Presi cuando lo he visto, porque no me gusta cuando sucede eso, pero como te digo, creo que hoy el equipo necesitaba, o mejor dicho, alguien necesitaba que le dijeran las cosas. ¿Estáis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!